No te puedes perder este vídeo porque tienes que aprender para qué sirve cada tipo de broca de las que encuentras en mi taller. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y hoy les traigo un vídeo que tiene un tip bien importante de carpintería y básicamente de qué se trata. De conocer los diferentes tipos de brocas que vamos a utilizar. Porque solemos mezclarlas y no saber para qué sirven unas y otras. Y es muy importante porque cada una de ellas existe porque tiene un uso particular. Primero que todo las voy a dividir en dos secciones o en dos partes. Lo que yo llamo brocas tradicionales y lo que llamo brocas especiales. Dentro de las tradicionales tenemos lo que son las brocas para madera o metacrilato, las brocas para concreto y las brocas para metales. Las brocas especiales son las que vas a ver que tienen diversos tipos, pero digamos que hay miles, pero te voy a mostrar las que yo uso comúnmente y que ya has visto en otros proyectos de carpintería que seguro te van a servir mucho para ti también. Dentro de lo que yo llamo brocas tradicionales están estas tres. Las brocas para concreto, las brocas para metales y las brocas para madera. Las brocas para concreto tienen esta punta en forma de flecha que suele ser o de un diamante llamado vidia o de un metal un poco más duro que el resto de la broca. Esto te permite que al colocar tu taladro en la posición de martillo, al golpear hacia adelante y hacia atrás la broca, haga una fácil perforación dentro del material duro como es el concreto. Las brocas para metales son estas que ves acá, que son las más comunes que solemos tener en nuestra caja de herramientas, que funcionan perfectamente para metales. Fíjate siempre que estén bien afiladas, porque cuando empiezan ya, como decimos aquí en Venezuela, a pifiar, a no estar cortando bien, es porque no están bien afiladas y tenemos que cambiar de broca o mandarlas afilar. Este tipo de brocas que ves acá son las brocas para carpintería, son las brocas para madera, que también funcionan muy bien en plásticos y acrílicos, o en metacrilato como lo conocen en España. Porque funcionan también para carpinteros y para los que trabajan con cosas tan precisas como nosotros. Porque fíjate que tiene una punta muy aguda, que nos va a permitir hacer un centro preciso y lograr una perforación perfecta en el punto donde deseamos tenerla. Música Música Entre las brocas tradicionales y las brocas especiales, tenemos una broca muy especial que utilizamos mucho, lo que nos gustan los trabajos de carpintería y bricolaje. Vamos a acercarnos acá para que podamos ver lo que llamamos la broca de avellanados. La broca de avellanados, hay varias en el mercado, pero la que me ves utilizar en todos mis proyectos suele ser esta, que es especial para carpintería. Que es lo especial de las brocas de avellanados, que tienen un cono, o mejor dicho, su corte hace un cono para que empotre bien la cabeza del tornillo en todo el mobiliario que fabriquemos. Esta es especial para carpintería, y esta suele utilizarse para trabajos de herrería. Vamos a ver cómo queda la perforación realizada con las brocas que se utilizan tradicionalmente para hacer los avellanados en herrería. Aquí puedes ver que se hace perfectamente el cono para que empotre la cabeza del tornillo. Aquí puedes ver que en cambio, con la broca que utilizamos en la carpintería, además del cono, tenemos una perforación apropiada para la colocación del tornillo. Dentro de las brocas especiales que te voy a enseñar hoy están la broca tipo Forstner, la broca de paleta, la copa de sierra o broca tipo copa, y lo que utilizo normalmente para elaborar los tarugos, que son las brocas para tubillones o tarugos de madera. La primera que nombré es la broca tipo Forstner, que me has visto utilizarlas para colocar, o para hacer las perforaciones, para colocar las bisagras de casoleta. En este caso es una broca de 35 milímetros que me permite hacer una perforación ciega, que no pasa de lado a lado, que es la perfecta para colocar ese tipo de bisagras. Igualmente habrás visto que todo carpintero suele tener este tipo de brocas, que son las brocas de paleta. Obviamente se llaman así porque su forma nos recuerda una paleta, que como verás tienen una punta muy aguda que nos permite hacer centro, y cuando ataquemos con la paleta conseguiremos una perforación que incluso puede ser de lado a lado nuestro material. Este tipo de broca es la broca tipo copa, o las copas de sierra, que como ves funcionan así. Este es lo que llamamos la mecha guía, y a esta le podemos instalar las copas de diversas medidas. ¿Cómo funcionan? Pues básicamente al hacer nuestra perforación haremos centro en una mecha o broca para metales o para madera, y cuando éste ingrese en el material, la sierra nos permitirá hacer una perforación circular de la medida que hayamos colocado la copa. Las hay de diversas marcas, yo de verdad que te recomiendo que veas mucho en internet antes de comprar la que más se adecue a tu bolsillo y para la cantidad de usos que le vayas a dar, porque si no eres un profesional, pues no necesitas la más cara del mercado. Una de las mechas o brocas más curiosas que verás acá son las brocas para tubillones o tarugos de madera, que nos sirven para elaborar a partir de un pedazo o un taco de madera los diferentes tubillones o tapones que podrás ver en otros videos que te dejaré unos links porque también te interesarán para obtener unos prácticos tapones para las superficies de MDF. He instalado la broca tipo Forstner de 35 milímetros en mi taladro de banco para mostrarles cómo se realiza una perforación ciega. Este tipo de perforaciones que como puedes ver no traspasan de lado a lado el material son ideales para hacerse con la broca tipo Forstner y son ideales para trabajo dentro de la carpintería como la colocación de bisagras de casoleta. La broca de paleta es conocida por su rápido barrido del material es decir te va a permitir remover el material muy rápido al utilizarla y lo único que tiene como inconveniente es que si deseas hacer una perforación ciega solo te servirá en materiales muy gruesos si no es ideal para perforaciones anchas y que necesites perforar de lado a lado tu material. Las sierras de copa normalmente se utilizan para perforar materiales entamburados como las puertas pero también tienen una remoción que es muy válida en este tipo de materiales como la melamina te permite ir con más cuidado que con la broca de paleta y logrando una perforación que también es muy buena para la instalación de muchos herrajes. al ir más lentamente te permite que sepas cuando removiste el material de la pieza que estés perforando aquí puedes ver las dos perforaciones perfectas de lado a lado de nuestro material y la perforación ciega vamos a tomar una pieza de madera para hacer unos tarugos con la broca para tarugos haremos un tapón o un tubillón en este retazo de madera utilizando la broca apropiada te recomiendo que la utilices si puedes hacerlo en un taladro de banco pero si no trata de estar muy pendiente de conservar tu perforación perpendicular para evitar que se te mueva o te salte el taladro hazla lentamente si lo haces manualmente como yo y verás que el resultado es muy bueno igual aquí tenemos lo que sería el tubillón o taponcito de madera que nos funciona perfecto para tapar los tornillos o tener un pequeño tarugo para cualquiera de nuestros muebles espero que este video te haya servido para despejar todas esas pequeñas dudas que puedes tener acerca de los diferentes tipos de broca recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela si quieres conocer más acerca de mi trabajo recuerda que puedes buscarme en las redes sociales como arroba grupo creativo de EFE y si quieres que fabrique un mueble para ti y estás en Caracas, Venezuela puedes ubicarme en mi correo electrónico grupo creativo de EFE arroba gmail.com sin más que decir por hoy recuerda darle me gusta a este video compártelo en tus redes sociales y dale click a la campanita para que te avise acerca de todas las novedades de este canal así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!